Y de nuevo nos vamos con una fecha de lanzamiento en la que los japoneses disfrutan de un juego muy esperado antes que nosotros. Masahiro Sakurai, el creador de Super Smash Bros., ha confirmado que continuará publicando imágenes diarias de la nueva entrega de la saga Super Smash Bros. hasta al menos el lanzamiento de la versión de Wii U. Pero ojo porque pretendía hacer esto solamente durante unos pocos meses, pero debido a la demanda y a las peticiones de los fans, ha continuado hasta ahora publicando capturas de forma diaria con la que nos ha ido ofreciendo todo tipo de detalles poco a poco sobre este esperadísimo Super Smash Bros. El creativo ha dicho que las nuevas capturas diarias que publique no nos arruinarán ninguna sorpresa a los jugadores que vivamos fuera de Japón y que la mayoría de ellas van a ser de naturaleza cómica. También ha aprovechado la ocasión para confirmar esta terrible noticia de la que os hablaba al principio. La versión de Wii U va a llegar a Japón antes que a ningún otro mercado, al igual que ha ocurrido con Nintendo 3DS y su versión de Super Smash Bros. Lamentable esta noticia, la verdad es que a mí no me gusta que salgan los juegos antes en otros continentes que en el nuestro, pero es así. Super Smash Bros. se estrena en Nintendo 3DS el próximo 3 de octubre, mientras que la versión de Wii U se espera para este próximo invierno. A ver si nos confirman de una vez por todas esa fecha tan esperada. Gracias. Gracias. Gracias.